El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana Francisco Domínguez Brito manifestó este martes que le gustaría enfrentarse en un debate con el presidente Luis Abinader si resulta ganador de las elecciones internas de dicha organización política. En ese sentido, Domínguez Brito sostuvo que desea cuestionarle al mandatario sobre el alto costo que tienen los artículos de primera necesidad y sobre las propuestas de seguridad ciudadana que han sido un fracaso. Para Global 80 les informó Wendy Paola Sierra.